Son pocos, pero organizados. Hacen cosas que llaman nuestra atención. También la de ellos. Son la afición del equipo Revelación. Y él es su líder. ¡Bua! Ese tipo de líder que destila carisma desde el fondo contrario. Esa manera tan suya de vivirlo. Ese aplauso con un cuerpecito arqueado. Ese lapsus que creías haber pasado desapercibido. Y por si tienen dudas, bebe agua. Lo tiene absolutamente todo bajo control. Vean esa coordinación. Una. Y otra vez. Es lo que tiene seguir el partido desde prácticamente Pamplona. Con este caldo de cultivo, se pueden llegar a imaginar la que se viene ahí arriba con el 0-1. El fervor del líder ha contagiado a las masas. Y alguien ha decidido cedernos un nuevo plano para la cabecera del programa. Ya no son dos, sino tres, los que alucinan. La euforia ha provocado desprendimientos. Aunque en realidad, este desprendimiento es fruto de otro desprendimiento anterior. Hombre al suelo. Pero vaya. Ni se inmutan. Aunque ellos. Sí. Todo parecía idílico hasta que el Villarreal. ¡Uuuh! Un momento. Algo llama la atención del líder. Vaya. Parece dispuesto a emprender nuevos caminos. A entablar. Otro tipo de conversaciones. Aunque viendo un poquito ese lenguaje no verbal, parece estar un poco verde en este tipo de temas. Pero tomo otra miradita. Sería la enésima reverencia de grupo la que devolvería todo a su sitio. Vaya. Que la amiga venía acompañada. Algo que ya no parece importar mucho al líder. Y resulta que ahora celebran todos juntos. Tengo tiempo para... ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!